La escasez, tomado de primera de Samuel capítulo 3, los versos del 1 al 10. Quiero tomar un fragmento del versículo 10 que dice así. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Para comenzar, tenemos que decir que el templo, existieron cuatro templos muy importantes en la historia bíblica del Antiguo Testamento, como tiene que ver con el Tabernáculo de Reunión, el Templo de Samuel, el Templo de Ezequiel, el de Jerusalén y en este caso particularmente el Templo de Samuel. Desde luego los templos no eran de ellos, sino que los escritores le acreditaron, le apedillaron estos templos a cada uno de quienes el Señor le entregó el diseño para que lo construyeran tal cual. Pero el Templo indudablemente son y fueron del Señor. Dos cosas importantes para analizar del Templo de Samuel, por fuera y por dentro. Por fuera, arquitectónicamente hablando, el Templo de Samuel es uno de los más hermosos de todos en el Antiguo Testamento, por su diseño arquitectónico. Se convirtió a tal punto en un centro turístico, donde su atracción, la forma que tenía y sus materiales eran realmente asombrosos. Tanto que llamaban la atención a tal punto que, en el Medio Oriente, ese lugar allí donde estaba el Templo, se convirtió en un punto de encuentro de muchas personas de otras regiones. Pero, por dentro, como tal el Templo, tenía escasez. No era lo que brillaba por fuera, pues, por fuera muy llamativo, pero por dentro había escasez. Escaseaba la visión, escaseaba la palabra y escaseaba el combustible, el aceite. El escritor dice, muy puntualmente, que no había visión con frecuencia, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y que la lámpara de Jehová estaba para apagarse. Quiere decir que estas tres cosas tan importantes dentro del Templo, indudablemente, estaban faltando en aquel lugar. Ahora, ¿quiénes estaban a cargo del Templo? ¿Quiénes eran los responsables, los administradores de este lugar? Elí y Samuel registra el escritor. Ahora, ¿por qué escaseaban? Si se sobreentiende que hay algo que dentro del sacerdote no debería de faltar, y era la visión, la palabra y la unción, el aceite. Pero, hay una razón muy notable que el escritor no pasa por alto, y es que describe tanto a Elí como el sacerdote y a Samuel como el que le servía, todos dos durmiendo. El uno dormía en el aposento alto, pues dice la Biblia que ya sus ojos estaban para oscurecerse. Y Samuel dormía junto al arca del pacto. Quiere decir que estos dos hombres estaban o habían descuidado. Una parte tan importante como era el mantener el candelabro de oro, o la lámpara de Jehová, como se le llamó, o el candelero, había que tenerlo con buen combustible, con buen aceite. La visión, el sacerdote la había perdido, y prácticamente la palabra del Señor allí escaseaba. Las consecuencias o los resultados de estos tres faltantes en el templo, en su interior, se reflejaban en la parte externa, en el entorno en que vivía el pueblo, pues había crisis en todos los aspectos. Pero, permítame decirles que hay algo que el escritor detalla, aparte de lo que estamos analizando, y dice acerca de Samuel que no conocía a Jehová, y que la palabra del Señor no le había sido revelada. Dos cosas que realmente nos asombran, en cierta manera, con respecto a Samuel. Hay una serie de interrogantes. Uno de ellos, ¿Acaso Samuel no fue el resultado de un milagro? ¿Acaso Samuel no fue presentado en el templo dedicado al Señor? ¿Acaso su madre Ana no oraba todos los días para que el Señor le concediera un milagro? ¿Acaso Ana, cuando nació, lo dedicó al Señor y dijo que sería de Jehová todos los días y que permanecería en el templo? ¿Qué pasó entonces? Indudablemente, y es indiscutible, que no solamente era nacer y estar ahí en el templo, no solamente que su círculo y amigos fuera allí, en el templo, o su punto de encuentro con el pueblo era allí, sino que necesitaba tener una experiencia personal con el dueño del templo, con Dios. En otras palabras, aunque haya nacido Samuel en el templo, aunque haya sido presentado por el sacerdote Lee, aunque se lo haya ofrecido al Señor, todo lo anterior no es suficiente. Se necesita que toda persona tenga una experiencia personal con el Señor. Entonces, Dios tuvo que intervenir antes de que la lámpara de Jehová se apagase. Recordemos que en la ley estaba escrito que donde la lámpara de Jehová se apagara, había penalidad, inclusive de muerte, hasta ese punto, por la falta de luz en medio del pueblo. Pero Dios fue tan bueno en aquel entonces que pudo haber ejecutado su palabra como estaba escrita en la ley, pero Él intervino automáticamente a tal punto que esa es la única parte de la Escritura donde menciona a Dios llamando a un ser humano cuatro veces. Una razón muy clásica, una razón muy lógica es que estos dos hombres, aunque estaban dentro del templo, habían perdido todo el contacto total. Habían ya desconectándose de oír la voz de Dios. A tal punto que cuando el Señor llamó a Samuel una tras otra y tras la tercera vez, aún Eli todavía no comprendía que era Dios quien llamaba al muchacho. Hasta que por fin entendieron y es ahí donde Samuel dice habla porque tu siervo oye. Quiero decirles que ese encuentro que tuvo Samuel con el Señor fue determinante para la vida de él y para la vida del pueblo. Pues recordemos que el pueblo a causa de lo mencionado ya, todo lo anterior, estaba pasando por una crisis en todos los aspectos. Pero esa experiencia que le permitió el Señor vivir o Samuel vivir con el Señor lo llevó a otras dimensiones. La vida de Samuel a partir de ese momento fue completamente diferente, fue completamente distinta a tal punto que Samuel de ahí en adelante no volvió a ser el mismo. Por lo cual, Samuel se constituye en el primer pidente en el pueblo de Israel nominado como tal, es decir, el primer profeta de Israel. Es el hombre que ungió a dos grandes reyes en Israel, en la historia, a Saúl y a David. Es en los tiempos de Samuel después de esa experiencia a lo largo de su trayectoria donde dice la Escritura que se vive una de las experiencias más grandes del Antiguo Testamento como fue un avivamiento poderoso. Es decir, uno de los más grandes avivamientos vividos en el Antiguo Testamento fue a través de Samuel. Oigan bien, fue donde introdujo Samuel el ayuno, la oración y de nuevo el estudio de la palabra del Señor con respecto a la ley. Permítanme decirles que en los tiempos de Samuel jamás Israel disparó un arma o utilizó un fusil para conquistar un reino, para vencer un enemigo, para derribar muros, para conquistar, oigan bien, hazañas grandes. Porque fue la época de Samuel donde el pueblo se espiritualizó en el buen sentido de la palabra y fue donde el pueblo aprendió a confiar, a vivir plenamente en las promesas del Señor de acuerdo al antiguo testamento. Recordemos que fue a través de Samuel después de esa experiencia donde Dios lo usa para introducir en el culto lo que es la alabanza, lo que es la música con instrumentos para adorar al Señor. Pues aparecen academias como lo dice Amós y fábricas para diseñar instrumentos de viento de cuerda e instrumentos de percusión y es donde academias para facilitar para preparar para capacitar tanto a los padres como a los hijos para que en los cultos aprendieran a adorar al Señor con instrumentos como el arpa que es uno de los más antiguos de toda la historia. Permítame decirles que es en la época de Samuel donde se constituye se organiza uno de los coros más grandes de toda la historia como ninguno lo conformaron cuatro mil voces es donde aparece ese coro vestidos todos de lino blanco y con un director que enanías y es cuando el pueblo se organiza de tal manera para ir a rescatar el arca que duró veinte años en posesión de los filisteos colocando frente amén de batalla adoradores instrumentos de música y este coro como de cuatro mil hombres los cuales cuando entonaban alabanzas al Señor cuando solamente con una expresión con un coro de esas cuatro mil voces fuera del pueblo cantaban diciendo porque él es bueno porque para siempre es su misericordia su gloria se sentía su gloria se manifestaba y Dios le daba victoria al pueblo a través de Samuel porque en aquel entonces el pueblo aprendió a depender del Señor y a conquistar oigan bien reinos a conquistar naciones a vencer a sus enemigos y a rescatar el arca del pacto que estaba en posesión de los filisteos gracias a la adoración a la exaltación del Señor en esta hora permítame decirles también que es en los tiempos de Samuel donde aparece el ignario el único pueblo que tenía un ignario para entonar adoración al Señor era Israel aparece el libro de los salmos el libro de los salmos son oraciones con notas pues eran composiciones de acuerdo a sus experiencias de los escritores que aparecen entre esos David como compositor de muchos salmos eran basados eran realmente constituidos como coros como himnos para engrandecer al Señor pues Israel en los tiempos de Samuel fue cuando levantó ese ignario llamado los salmos miren ustedes todo lo que logró un hombre miren ustedes hasta donde llegó un ser humano que estaba en el templo durmiendo que no que desconocía la voz de Dios que la palabra del Señor no le había sido revelada y que prácticamente este hombre no conocía Jehová pero una experiencia con Dios marca la diferencia a tal punto que este Samuel hasta hoy día se recuerda y aparece en el libro de Hebreos como uno de los grandes héroes de la historia amén que podemos en esta hora socializar comparar tomar como ejemplo que elección nos dejaría lo primero que tenemos que decir es que no es suficiente con que tu joven estés presentado en el templo no es suficiente que hayas nacido en la iglesia no es suficiente que tus padres sean cristianos como los padres de Samuel eran judíos ortodoxos Ana y Alcana no era suficiente con ocupar una silla o no es suficiente con ocupar un espacio en el templo pues muchos seguramente hoy en día como Samuel en su época tienen la iglesia como un punto de encuentro como para socializar con sus amigos como para interactuar amén con las jóvenes con los jóvenes y en fin muchas cosas amén puede ser que conozca un poco de la palabra del Señor la temática del cristianismo ya tenga en la memoria un formato como tal de lo que es el evangelio de lo que piensan sus padres de lo que no piensan pero muy seguramente nada de lo anterior aunque es importante no lo lleva a otro nivel a otras dimensiones con el Señor pues es necesario tú que me escuchas joven que está aquí en esta hora que tengas una experiencia personal con el Señor porque si tú tienes una experiencia personal con el Señor si tú buscas tener un encuentro con Dios estoy seguro que tú vas a ver el cristianismo con otras con otros lentes totalmente diferentes a los que tienes vas a observar y vas a encontrar la esencia la sustancia de lo que es el evangelio le va a encontrar sentido a la palabra del Señor y tus propósitos serán totalmente diferentes porque los propósitos de Dios son grandes son extraordinarios son maravillosos estoy seguro que lo que tú necesitas hoy es como Samuel una experiencia personal con el Señor lo que tú hoy necesitas es un encuentro personal con el Señor cuando alguien tiene el contacto directo con la presencia del Señor con su palabra con su espíritu su vida cambia completamente completamente le cambia el chit completamente le cambia la visión completamente le cambia totalmente su vida permítame decirte quizás como el templo de Samuel por fuera te veas bien te ves muy elegante te ves muy atractivo o atractiva muy seguramente tú por fuera tienes una sonrisa proyectas una imagen pero por dentro muy seguramente como el templo de Samuel está escaseando la visión escasea la palabra y escasea el aceite del combustible la unción del Espíritu Santo muy probablemente con las manos también aplaudes y cantas con tu boca la abres para alabar al Señor pero muy seguramente tú estás ahí en la iglesia pero internamente tu templo porque el templo de Samuel pasó a la historia ahora tú y yo somos templos del Espíritu Santo amén amén somos casa de Dios somos edificio de Dios y ahí en tu templo en tu interior escasea la palabra poco contacto tiene con ella muy poco conocimiento del que deberías de tener por los años que llevas por haber nacido en un hogar cristiano deberías de tener muy seguramente deberías de estar lleno del poder del Espíritu Santo haber tenido esa experiencia de ser bautizado en nuevas lenguas según el Espíritu le dé que hable como están Hechos 2 Hechos 8 y Hechos 10 y Hechos capítulo 19 muy seguramente tú necesitas hoy combustible pero espiritual necesitas una recarga del Espíritu Santo cuando la unción venga sobre ti cuando la presencia del Señor venga sobre ti como en aquellos 120 en Pentecostés le cambió completamente la historia la vida amén amén el panorámico del futuro que llevaban ellos porque cuando alguien tiene una experiencia con el Señor con su Espíritu con su palabra la visión se le abre tiene ya otra centralización con respecto a sus proyectos pues la visión en el Señor es lo más grande que un ser humano pueda tener es lo más grande que un joven pueda adquirir por eso te invito en esta hora para que abras tu corazón para que invites al Señor a que entre en tu vida para que le des un espacio dale una oportunidad al Señor y ten una experiencia personal con Él que estoy seguro marcará tu vida marcará tu destino perdonará tus errores tus pecados que has cometido hasta hoy y el Señor colocará una nueva visión una nueva experiencia te llevará a otras dimensiones para que puedas experimentar lo que experimentó Samuel otra vida un cambio y todo lo que alcanzó este hombre después de tener esa experiencia con Jesucristo búscala en este momento voy a orar por ti y te acordarás del Señor y de este predicador en esta hora que tu vida a partir de aquí será diferente será distinta porque un hombre con Dios marcan la diferencia oremos Señor Jesús te damos las gracias en esta hora por tu palabra por tu presencia por tu misericordia gracias Señor Jesús por concederme esta palabra que muy seguramente está llegando a un corazón a una vida Señor Jesús si hay alguien en esta hora que le ha abierto el corazón para que tú entres Señor yo te pido para que la vida de este joven para que la vida de esta dama para que la vida de esta persona de este amigo de quien simpatiza en el Evangelio le cambie totalmente alcance otros niveles otras dimensiones de vida Señor estoy seguro que el Señor marcará a partir de ahora su existencia marcará un destino completamente distinto porque el Señor es bueno y misericordioso restaura la vida de un joven de una dama en este momento que el Señor obre de manera poderosa porque donde entra el Señor suceden cosas extraordinariamente maravillosas su palabra Señor su espíritu y la visión que el Señor da se incrementen en la vida de todos aquellos que hoy quieren tener una experiencia con Jesús amén y amén recuerda Jesucristo tiene grandes cosas para ti gracias